Hola amigos del canal Random, hoy es miércoles random y tras hacer los vídeos de errores de la trilogía de Robocop que por cierto por aquí arriba saldrán, vamos a hablaros de la serie, así que... ¡DENTRO VÍDEO! La serie de televisión de Robocop, también conocida como Robocop de Series en inglés, fue una producción canadiense-estadounidense creada por Michael Miner y Edward Neumayer, quienes también escribieron el guión de la película original de Robocop. La serie se transmitió originalmente en los Estados Unidos y Canadá desde el 94 hasta el 95, con un total de 23 episodios, aunque el episodio piloto lo forman el primer y segundo capítulo. La serie continuó la historia de la película original y se centró en el personaje de Robocop, quien era un policía humano llamado Alex Murphy antes de ser gravemente herido en el cumplimiento del deber y luego reanimado como un cíborg por la corporación Omni Consumer Products, la OCP. La serie exploró las luchas de Robocop mientras intentaba recuperar su humanidad mientras se enfrentaba a una variedad de delincuentes y villanos peligrosos. El papel principal de Robocop fue interpretado por Richard Eden, quien reemplazó al actor Peter Weller que protagonizó la película original. Un momento, antes de continuar quiero hablaros de Fleshy Spot, que es una tienda de muebles personalizables. En nuestro caso nos han dado para probar esta mesa. Como podéis ver tiene dos motores, con los que podemos regular la altura, pasando desde los 70 centímetros hasta el metro 20 de alto. En su página web podréis personalizar vuestra propia mesa eligiendo el color del soporte, el tamaño del tablón, el color del tablón e incluso en algunos casos hasta la forma del tablero. También podéis añadir accesorios como por ejemplo recoge cables. Además hay distintos modelos de mesas también configurables en cuanto a diseño, color, etc. Y no solo tienen mesas, sino también otros tipos de muebles como sillas e incluso camas articuladas. Además, desde el 22 al 26 de mayo será el Fleshy Spot Brand Day, donde podréis disfrutar de buenos descuentos. Si queréis informaros de estas o de otras ofertas, podéis pinchar en el link que os dejamos en la descripción del vídeo y así los de Fleshy Spot sabrán que vais de nuestra parte. Y bueno, eso es todo. Sigamos con el vídeo. Al elenco también se unió Ivete Nipar, como la compañera de Robocop, la oficial Lisa Madigan, aunque en realidad su personaje es el Jan Lewis, pero por problemas de derechos le cambiaron el nombre. La serie fue producida por Sky Vision Entertainment y Alliance Communication en asociación con Research Entertainment. La mayoría de los episodios fueron dirigidos por artistas canadienses como Julian Grant, Bruce Pittman y George Mendeluk. El creador de la película original, Paul Verhoeven, no estuvo involucrado en ningún momento en la producción de la serie. La serie se filmó en Toronto, Canadá, y utilizó muchos de los mismos decorados y escenarios que se usaron en la película original. La mayoría de los episodios fueron escritos por guionistas canadienses y estadounidenses, incluidos Miner y Neumeier, quienes también participaron en la producción ejecutiva de la serie. A lo largo de los capítulos, Robocop se enfrentó a una variedad de villanos, algunos de los cuales eran creados para la serie, mientras que otros eran personajes que habían aparecido en la película original. Como la inmensidad de las series de los 90, la mayoría de los episodios presentaban una trama autoconclusiva, pero también había elementos de continuidad en la serie que se desarrollaban a lo largo de varios episodios. La serie recibió críticas mixtas, con algunos críticos elogiando la actuación de Eden y la fidelidad de la serie a la película original, mientras que otros criticaron la falta de innovación en la trama y los personajes. A pesar de esto, la serie tuvo una base de fans leales y se emitió en varios países de todo el mundo. Pero ahora vamos a lo importante, a los episodios. Guía de capítulos El piloto de la serie está formado por los dos primeros capítulos. The Future Law Enforcement Robocop y Madigan descubren una conspiración para desarrollar una computadora conectada a un cerebro humano diseñado para controlar la ciudad. Prime Suspect Una persona ha sido asesinada y el arma homicida es el arma de Robocop, que es arrestado y llevado a juicio. Tiene una coartada que se niega a divulgar, por lo que está a punto de ser desactivado. Trouble in Delta City La OCP lanza al mercado un nuevo medicamento milagro, pero pruebas más exhaustivas revelan que tiene propiedades que alteran la mente. Esto hace que muchas personas en Delta City tengan arrebatos violentos y psicóticos. Robocop investiga para descubrir cuál es la verdad detrás de la peligrosa droga y sacarla de las calles. Officer Missing Nuestro amigo decide llevar al presidente de la OCP por la parte más deteriorada del viejo Detroit. Allí es testigo de primera mano del caos y la destrucción que dejó la estela de las grandes empresas. What Money Can Buy Un niño enfermo que fue rescatado del viejo Detroit necesita desesperadamente un trasplante de pulmón para seguir con vida. En el último momento, los pulmones de su donante son robados y Robocop deberá recuperar los órganos del donante del niño para salvar su vida. Gods of War Una banda de mercenarios comienza a aterrorizar a Delta City y Robocop debe detenerlos antes de que lleven a cabo un ataque terrorista. Son Five La OCP nombra a un grupo de personas como nuevo equipo de vigilancia vecinal para resolver un problema de drogas, pero resulta que este grupo son en realidad traficantes de drogas y usan el grupo de vigilancia como tapadera para su operación. Robocop siente que debe intervenir, especialmente cuando descubre que el grupo ha reclutado a su hijo. Provision 22 Robocop se entera de que su esposa e hijo viven de la asistencia social. Los dos también están involucrados en una acalorada campaña de protesta contra la Provision 22, que es una ley que impide que los beneficiarios de asistencia social trabajen. Face of Eve Un nuevo producto milagroso de la OCP ofrece a los consumidores nuevas identidades a través de la terapia de trasplante de genes. Las cosas van mal rápidamente cuando Pat Face Morgan y su pandilla lo usan para salir de prisión y cometer un asesinato. When Justice Fails Robocop y el oficial Mandigan corren para salvar la vida de cuatro astronautas mientras se enfrentan cara a cara contra un extravagante corporativo que valora las ganancias más que la seguridad. The Human Factor Robocop se une a un capitán de policía retirado para evitar que un terrorista loco desate una campaña de terror contra OCP que podría terminar en un armagedón nuclear. Inside Crime El horrible rostro de Pat Face Morgan obtiene índices de audiencia increíbles para un nuevo reality de éxito de la OCP que muestra las hazañas de los criminales. Pero el maníaco desfigurado tiene planes de enfrentarse a Robocop en directo en horario de máxima audiencia. Robocop vs Commander Cash Los niños roban por toda la ciudad mientras que Robocop se enfrenta a su oponente más formidable. Un chiflado que cree que es una versión real en vivo del superhéroe de dibujos animados de la OCP, el comandante Cash. Illusions Robocop protege al presidente de la OCP de un misterioso asesino mientras que Madigan cae bajo el hechizo de un apuesto joven mago que puede ser el asesino. The Teen Man Los camiones de helados armados y las camionetas de lunch catering libran una guerra de pandillas por el control de las apuestas ilegales y un ex compañero de Robocop regresa como justiciero acabando con las pandillas. Sisters in Crime Cuando sus puntos de vista sexistas enfurecen a las feministas, el presidente de la OCP es secuestrado por una banda de rebeldes y obligado a hacer las tareas del hogar, mientras que Chip Chaiken y su sexy pareja planen estafar a la OCP. Heartbreakers Lippencott ingresa a la realidad virtual y se enamora de Diana Powers, mientras Robocop es chantajeado para que robe un arma ultra secreta que literalmente puede romper corazones. Mother's Day Gadget se ve envuelto en una pelea por la custodia y deja a la Sargento Parks para reunirse con su verdadera madre. Robocop sospecha que la mujer es parte de un complot del jefe del crimen ruso, Vlad Stitch Molotov. Nano La detective Madigan resulta gravemente herida y paralizada. Robocop investiga y descubre a un criminal que utiliza nanobots para anular maquinaria y dispositivos electrónicos. Corporate Raiders La ciudad carga contra la OCP cuando se asigna a Robocop y a la oficial Madigan para atraer a un encantador terrorista, pero un líder sindical corrupto y su sensual secretaria tienen otros planes. Midnight Minus One Robocop y la oficial Madigan corren contra Reloj para demostrar que un asesino es inocente antes de que lo ejecuten frente a millones de espectadores en un exitoso programa de televisión. Public Enemies Robocop debe salvar al presidente de un complot de asesinato tramado por el Dr. Malardo, Chip Chayken y Pathface Morgan. Y ahora un puñado de curiosidades sobre la serie, que sé que os gustan. ¡Curiosidades random! Aunque Richard Eden interpretó a Robocop en la serie, originalmente no se le ofreció el papel. Se dice que el productor ejecutivo de la serie, James D. Parriot, estaba buscando un actor con una mandíbula fuerte y había planeado ofrecer el papel a Dolph Langren. Sin embargo, Langren rechazó el papel y finalmente fue a parar a manos de Eden. En el episodio Zone 5 hay una escena en la que Robocop tiene que escanear a un sospechoso para encontrar un implante de memoria en su cerebro. El dispositivo utilizado para el escaneo en realidad eran un par de gafas de esquí con una luz roja en la parte superior. En el episodio Face of Eve, Robocop tiene que rescatar a un grupo de rehenes de un edificio en llamas. La escena en la que nuestro amigo entra en el edificio fue filmada en un conjunto construido específicamente para la serie. Para hacer que el conjunto pareciera más realista, los productores pusieron una gran cantidad de hielo seco en el suelo para crear una niebla espesa. En el episodio Nano, Robocop tiene que enfrentarse a un enemigo que puede controlar la tecnología a nivel molecular. Para crear los efectos visuales de los nanobots que el enemigo utiliza para atacar a Robocop, los productores utilizaron imágenes generadas por computadora combinadas con imágenes reales de células vivas y virus vistos a través de un microscopio electrónico. En cuanto a los niveles de audiencia, la serie de televisión de Robocop tuvo un moderado éxito en su momento. La serie se emitió originalmente en los Estados Unidos de septiembre en 1994 a enero de 1995, en el canal de televisión Prime Time Entertainment Network, que era propiedad de Warner Bros. Este canal era relativamente nuevo en ese momento y no tenía la misma cantidad de espectadores que las redes de televisión más establecidas, como ABC, NBC o CBS. Sin embargo, a pesar de su corta duración, la serie de televisión ha desarrollado un seguimiento de culto y es recordada por muchos fans como una adaptación sólida y entretenida del personaje. Y hasta aquí la serie de Robocop. Si queréis que hagamos lo mismo con la serie de animación o alguna otra serie, pues pedidlo en comentarios. También dado que este formato es relativamente nuevo, nos gustaría saber qué opináis. Estamos viendo que en vídeos anteriores el feedback es bastante positivo, pero bueno, no está de más que nos digáis si os gusta esta sección y si queréis que hagamos más. Así que lo dicho, os leemos en comentarios. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto. ¡Hasta luego!